Muy buenos días a la ciudadanía que nos sigue a través de las ondas de Bacana. En realidad, sí, el tema surge porque, bueno, ya se habló hace más o menos un mes del tema pico y placa, que yo manifestaba que ese era un parche, no era la solución de largo plazo para el cantón. Ahora sale otro tema, un candidato a la alcaldía plantea la inclusión de fotorradares para detectar los vehículos que entran al centro de la ciudad y, por supuesto, cobrarles por el ingreso. La verdad… Doctor, quisiera que, si es que es como, si a usted le interesa, lo podríamos mencionar al candidato, si no lo dejamos de lado. Yo personalmente no he oído a esa persona, se lo confieso, y no estoy fijando, se lo confieso que no he oído a ese candidato porque no me preocupaba mucho de lo que dicen los candidatos porque la mayoría, pues, hay insensatez, hay otros que a lo mejor vale la pena escucharlos y este no lo sé. Si usted desea, lo hace. Sí, don José Castillo, don José Castillo, candidato a alcalde. Cuatro veces alcalde. Don José Castillo, lusurial. Debe ser, le dice sí, don José. Ya. Este, claro, plantea poner radares, ¿no?, para ver, fotorradares, para ver qué vehículos entran al centro del casco céntrico de la ciudad y facturar, cobrarle a la gente. Pone fotorradares, él pretende poner fotorradares y cobrar. Eso planteó por ahí en una entrevista hace unos días, claro. Y cobrar. Cobrar para, cobrar a los autos, bueno, a los dueños, ¿no?, pero cuando sus autos, sus vehículos entran al sector céntrico de la ciudad. Perfecto, eso quiere decir que no aprendió la lección, porque se lo revocó por todos los abusos que se cometió en las fotomultas. De locos, de locos. Y de nuevo eso. Pero bueno, ya, como digo, todo candidato tiene derecho a opinar, a proponer lo que quiera. Sí, bueno, en realidad yo quería señalar un par de cosas. E insistir, porque de esto ya hablamos y comentarle a la ciudadanía de que esos son parches. Ahí, de entrada, caben algunas preguntas. ¿Qué van a hacer cuando otros sectores de la ciudad se congestionen? ¿También ponerles fotorradares para cobrarles cuando los carros pasen por esos lugares? Tal cual el CIMER. ¿Qué van a hacer cuando toda la ciudad se congestione? Que más o menos para el 2030 vamos a tener 63 mil vehículos. Esto va a ser inmanejable. Ahora estamos alrededor de 50. ¿Qué van a hacer cuando toda la ciudad se congestione? Poner fotorradares en toda la ciudad para cobrarle a todo mundo, que pase por todo, por cualquier calle. Esa no es la solución. Eso es un parche. Y la verdad es un parche sin sentido, porque hay cosas que a veces se parcha algo para detener un tiempo la situación. Pero este es un parche que realmente no tiene la más mínima lógica. No sé la razón por la que se plantean esos sentidos. Doctor, pero sí puede haber una razón. Puede ser el buscar el facilismo. No cree usted, o sea, cuando yo no quiero encontrar una solución definitiva, inteligente, entonces se me ocurre cualquier cosa. Se llama en el vulgo, en el mundo coloquial hablando, se llama amague. Yo creo que va por ahí un poco el tema. Mire, hay una cosa que yo, doctor, sí no tolero. Pero en la política en general, ya no hablemos específicamente del caballero, sino en general. Mire, hay políticos, hombres y mujeres, que yo los he visto aquí en Loja, que intentan hacer una vida política, pero son incapaces de leer un libro, son incapaces de revisar información, y muchas veces nos tienen engañando a la ciudadanía durante años. Este tipo de cosas, en realidad, tienen solución en el largo plazo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No hay que inventar el agua tibia, porque las soluciones ya fueron diseñadas. ¿Qué es lo que han hecho los países desarrollados en sus ciudades? Eso es lo que hay que ver. Hay que analizar cuáles son las experiencias, a cuáles les ha ido mejor, qué contextos se parecen o qué realidades se parecen más a la nuestra. ¿Cuál es el camino? Y por eso yo en algún momento decía, necesitamos un equipo de concejales del más alto nivel, porque ellos tienen en sus manos la responsabilidad más grande que pueda tener un ciudadano, que es pensar el futuro de la ciudad. No es que van por ahí a hacer cuatro cositas y a visitar los barrios para hacerse populares, no. Tienen que pensar el futuro de la ciudad, cómo va a ser la ciudad en cinco, en diez, en veinte años. Esa es la tarea de un concejal. Necesitamos gente de la más alta preparación y en estos momentos Loja tiene muchísimos ciudadanos y ciudadanas con esas características. Tenemos que invitarles para que hagan política. Ojalá. En esas elecciones, entiendo, ya se están vinculando algunos jóvenes, algunas personas de más edad, pero que tienen muchísimo conocimiento. Esperamos que para las siguientes elecciones seccionales, todos esos jóvenes, sobre todo que tienen muchísima preparación, ya estén como candidatos, ya estén figurando en las listas, porque, repito, necesitamos que los mejores cuadros de toda la ciudad vayan a cualquier lista, a cualquier partido, pero que estén. Es la única forma de construir. Si no, solo uno, dos, tres iluminados nos dicen por ahí qué es lo que hay que hacer y al final terminamos en lo que se llama endogamia de visiones, endogamia de ideas, que entre tres deciden las cosas, cinco, diez, quince, veinte años, y al final la ciudad se convierte en lo que se ha convertido Loja. La solución es de largo plazo. ¿Cuál es? Básicamente entender que hay una pirámide de movilidad. Eso es lo que lo hace todo el mundo. Incluso en Quito se entendió aquello para ir con el tema del metro. No lo fueron a la suficiente velocidad, porque ahora vemos que todavía no está funcionando, pero lo importante es caminar hacia esa meta. En esa pirámide, ¿quién está más arriba? El ciudadano que camina. Ese es el más importante, es la razón de ser de la ciudad. Primero. Segundo, ¿quién está? Los ciudadanos que utilizan transporte sostenible. Los que utilizan bicicletas, por ejemplo. Los que utilizan patinetas. Ahora están saliendo los scooters. Y le cuento un ejercicio que hice la semana pasada. Me paré durante 90 minutos, una hora y media, en una esquina acá, en la calle Olmedo y José Antonio Iguren. Y me puse a contar. No tenía nada que hacer. Estaba descansando. O lo hizo. Estaba descansando. Quería hacerlo, porque hay que hacer esos ejercicios. Y conté cuántas bicicletas pasaron y cuántas patinetas pasaron. Pasaron seis patinetas y pasó una bicicleta. Eso es cierto. En ese tiempo. Sí, sí le creo. ¿Qué es lo que está pasando en Loja? Si ustedes se fijan, empiezan a circular patinetas, testas eléctricas, muchísimo. Bueno, todavía son pocas, pero es mucho comparado con... Hace tres, cuatro meses había cero. No había nada. Entonces, hay países que ya están generando legislación en tránsito para este tipo de dispositivos. Hay que entender por dónde va el mundo y por lo menos irnos preparando. Yo decía, hay una pirámide de movilidad. Arriba está el ciudadano que camina. Más abajito está el ciudadano que va en bicicleta, que va en patineta, que va en scooter. Más abajito, en tercer lugar, está el transporte público. Una ciudad que no tenga un sistema de transporte público eficiente no se puede desarrollar. En cuarto lugar está el transporte de carga. Y en último lugar está, o estamos los ciudadanos que tenemos un vehículo particular. Esa es la pirámide. Hay que entender esa realidad y legislar. ¿Cómo puede repetir, doctor? Por supuesto. Como dijo el chau. Arriba está el ciudadano que camina, que es la mayoría. Para que lo entienda bien y para ejercer derechos sobre todo. Por supuesto. Mire, es la mayoría. Más abajito. Primero, el peatón. El que camina. El ciudadano que camina. Segundo, el ciudadano que va en un transporte sostenible. Sea bicicleta, sea una patineta, sea un scooter, estos dispositivos nuevos que están saliendo y que ya empiezan a multiplicarse muy rápido. Segundo. Tercero, los buses. El sistema de transporte público. Ese es el más importante porque es masivo. Porque transporta a toda la gente. Cuarto, transporte de carga. Y quinto, al final, estamos los ciudadanos que tenemos un vehículo. Que tenemos que entender cuáles son las prioridades dentro de una ciudad. Claro, solo que usted está descuidando ahí, que me perdone, pero no sé encontrar otro eufemismo, pero es como una plaga lo de las motocicletas. Ellos van al final con los vehículos también. Están en el mismo nivel de prioridad. Transporte motocicleta. Es un tema, digo una plaga porque… Hay que aplicar las ordenanzas y la ley que ya existe. Porque es un irrespeto que ya no tiene nombre. Se pasan llevando los espejos de los costados. Claro. Hay accidentes. Entonces, ellos… Tienen la moto porque yo tengo que ir más rápido. Más rápido, imposible. Le leía incluso un cajoncito de eso atrás que decían vendedores. Más rápido, imposible. Ah, o sea que el éxito de él está en la velocidad, en llegar rápido a dejar la comida. Ah, ya entendí. Estos que hacen transporte motorizado. Porque a usted se eslogan, más rápido, imposible. Ah, muy bien. Esa es la pirámide, doctor. Claro. No, no. Es muy interesante, ¿no? Hay que legislar entendiendo esa pirámide, esas prioridades. Le quiero comentar algo. En el caso de Loja, y este dato ya lo dimos, hace unas semanas que hablamos del tema. En Loja, más o menos el 27% de personas tienen vehículo, primero. O sea que no somos mayoría. Yo tengo un vehículo, no somos mayoría. Segundo, ocupamos cerca del 65% del espacio público. Y luego, en horas pico especialmente, y luego tenemos el 90% del tiempo el vehículo estacionado. Entonces, es una serie de desventajas que tenemos que entenderlas. No para cambiarlo mañana. Esa es una solución que nos tardará por lo menos unos 10 años si empezamos a hacerla de manera consciente y sostenida. Pero hay que ser responsables. Por eso yo digo, se debe legislar en función del conocimiento de las soluciones para este tipo de problemática. Ahora, si legislamos porque se nos ocurre cualquier cosa, terminamos haciéndole daño a la ciudad. A mí a veces me asusta ver que por ahí a alguien se le ocurre cuatro cosas y ya lo quiere llevar a ordenanza, ya quiere hacer de eso su plataforma política. Las cosas no son así. O sea, el tema es como personal en Loja. O sea, todavía no tenemos una planificación a largo plazo, una planificación de ciudad. Doctor, habría que escucharlos o consultarles a los arquitectos que tienen un programa aquí el sábado. Qué interesante, qué impresionante. Créanme que si todos los candidatos a la alcaldía escucharan ese programa, y no lo digo solo por hacerles una... Sí, yo los escucho esta semana estuvo aquí el arquitecto Morocho. Claro, sino por lo útil que es y porque es la realidad. Además, porque vivimos la realidad. Nunca vi un programa de verdad. Todos los programas son muy útiles. Pero este es un programa que es como un auxilio ya, ¿no? Es un auxilio de la tristeza que vivimos en Loja. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro que sí. Mire, en temas urbanísticos... Lo que pasa es que todo está relacionado con todo. El transporte público está relacionado con los temas urbanísticos. Sí. Por ejemplo, hace algunas semanas mencionábamos que en Loja hay muchos espacios en los que aún no se construye. Sin embargo, ya cuentan con todos los servicios básicos. Hacia allá debe ir la prioridad municipal. Hay pequeños proyectos que se hacen en un lote de 10 por 20. Por ejemplo, se construyen dos, tres plantas. Salen dos, tres, cuatro departamentos. No significa que no se vayan a hacer ciudadelas. Pero tenemos que entender que hay que crecer de manera sostenida intentando reducir los costos para la ciudad. Las ciudadelas, primero, tardan mucho tiempo en construirse, en planificarse. Segundo, requieren una alta inversión por parte de la ciudad en infraestructura. Hay que llevar agua potable, hay que llevar luz eléctrica, veredas, transporte público. Entonces, esas soluciones sí tienen que darse, pero tienen que ser debidamente planificado, debidamente presupuestado, de modo que no signifique una salida de dinero para la ciudad, para el municipio. Entonces, ahí la intención es ir hacia un concepto de ciudad compacta, que básicamente quiere decir crecer, desarrollar los sectores que ya están urbanizados, donde contamos con todos los servicios básicos, y crecer a una tasa que nos permita ir cubriendo en el lapso de unos 10 años el tema de vivienda. Ahora mismo, por ejemplo, hay una ley que permite que, por ejemplo, si se construye vivienda social, por ejemplo, se hace devolución del IVA. Hay que estimular también desde la municipalidad este tipo de proyectos, este tipo de soluciones, porque por ahí van los tiros, por ahí va la cosa. Lo otro, doctor, es quererse aprovechar de la ciudad. Mire, ya se han aprovechado demasiado. Yo le decía también un dato, desde el 2000 al 2010, vea usted quiénes estuvieron de alcaldes en esos periodos. Del 2000 al 2010, la población creció más o menos 20, 25%, pero la huella urbana, la mancha urbana de la ciudad creció cerca, entre el 70 y el 80%. Casi se duplicó el tamaño. ¿Quiénes se beneficiaron? Un grupo pequeñito. ¿Quiénes se perjudicaron? Todos los lojanos. 2000 al 2010, los dos debieron haber estado ahí. Ya no los quiero mencionar, doctor. Ya, pero si no me equivoco, no, es que son datos históricos. O sea, usted menciona una fecha, más bien usted un periodo, entonces se menciona. En ese periodo, en ese periodo, la ciudad, la mancha urbana, la huella urbana de la ciudad creció más o menos el 70%. ¿Qué significa eso? Crecer indiscriminadamente y por eso es que ahora tenemos muchas ciudades que, por ejemplo, tienen problemas de agua potable, tienen problemas de alcantarillado. Todavía, por ejemplo, usted subiendo a la Universidad Nacional, ahí hay una quebrada que pasa junto a la clínica San Pablo. Sí, sí. Que tiene aguas hervidas. Doctor, pero linda pregunta para un político y para un arquitecto o un técnico, justo lo que estábamos hablando. ¿Por qué huyó la gente a los barrios periféricos a sabiendas? O sea, linda pregunta para un político y para un... ¿Por qué huye la gente del lugar donde tienen los servicios básicos? ¿De qué huye? Si a la final allá no tiene servicios básicos. ¿Es la pobreza? ¿Qué es? ¿Es el facilismo? ¿Por qué se van? ¿Por qué se relegan? Bueno, primero porque hay gente que juega con la esperanza de los ciudadanos. Eso es lo primerito. Hay gente que juega con eso y obviamente saca un beneficio de aquello. Segundo, porque no hemos desarrollado cultura de urbanismo en muchos años y según veo, los candidatos no piensan hacerlo. Hay que ser responsables. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿En qué condiciones Loja tiene que desarrollarse? ¿Qué tan sostenible es que crezcamos por todo lado? Yo recuerdo que en algún momento un concejal que ahora está en funciones me decía que ya tenían planificado dónde va a crecer la ciudad. Y me decía que es del sector de la iglesia de Motupe para atrás. Todo ese sector ellos tenían pensado. Claro, yo decía, esta gente no se pone a pensar en términos de crecimiento. Ahí está abandonada una urbanización, le comento. No sé si usted la conoce. Sí, sí, algo sé. De esa iglesia para un poco al noroccidente. Hay incluso una estafa que se produjo ahí. Una estafa, otra estafa. Imagínense metidos por la montaña por ahí, pero le estafaron a mucha gente y ahí quedó. Pero cuatro vivos se llevaron la plata. Siempre venían a que ayúdanos con esta denuncia. Y me fui a conocer, me fui a conocer, doctor. Nadie sabe que por ahí hay una urbanización escondida. Ese era el plan, ese era el plan, desarrollar la ciudad en ese sector. Pero ahí no se estaba considerando que primero todo Loja tenía que pagar la provisión de servicios básicos en ese sector. Número uno. Número dos, no estaban considerando que crecer para ese sector era la peor decisión que puede tomar Loja. Porque hay otros sectores en los que sí se puede crecer y nos cuestan menos. Lo que pasa es que eso le convenía a cuatro. O sea, los invasores que son por lo regular o vividores de tierras, compran terrenos muy baratos en lugares muy lejanos, inhóspitos. Incluso como este que yo le menciono, le puedo garantizar que usted no conoce ese lugar donde hay una urbanización ahí. Y el terreno del esnable, obviamente. Encima de eso, el terreno es del esnable. Es que eso está tan alejado, pero tan alejado de Motupe que cualquiera no puede y no tiene por qué conocer tampoco. Se supone que eso es un bosque. Entonces, pero bueno, ese es el prototipo de cómo funciona el modus operandi de las estafas. O sea, compran terrenos lejanos, baratos, sin ninguna condición de urbanismo, de nada, de servicios, de nada. Entonces, estos cogen un poco de incautos y les venden lotes diciendo, aquí vamos a tener agua, vamos a tener alcatería, vamos a tener… Y obviamente les venden a precios del centro de la ciudad. Y como nunca hacen una comparación, no preguntan cuánto cuesta este, en otro lado, qué hay, ellos dicen, no, pues este hombre nos está vendiendo baratísimo. Aprovechemos la oportunidad, aprovechemos. Mira, esto después va a crecer y les mete… Ese es el típico cuentero de Muisne. Les dicen así y esa gente pobre. Y son los más pobres los incautos siempre, doctor. Yo decía, se aprovechan, muchas veces en este tipo de situaciones se aprovechan de la necesidad y de la esperanza de los ciudadanos por tener una casita. Eso es lo que normalmente pasa. Bueno, invasores no creo que sean porque compran los terrenos, aunque los compran muy baratos. Sino que luego lo que quieren hacer es que el municipio les pague la provisión de servicios básicos a esos sectores. Entonces, eso nosotros como lojanos no podemos continuar permitiendo. Doctor, hay que hacer una cosa principalmente en esta siguiente administración municipal y es en lo que nosotros nos vamos a centrar. Hay que poner orden en la ciudad. Ya basta de tanto avivato que quiere aprovecharse del dinero de todos los lojanos. Ya basta. Pero ¿por qué cree que no ponen orden? Ese es el populismo, el clientelismo que se nutre. El populismo se nutre del clientelismo. Ese clientelismo pues obviamente nace de la gente pobre, desesperada, o sea, la que primero le someten a las necesidades y luego le ofrecen una solución. Por ejemplo, mire, para las últimas cuatro o cinco administraciones municipales, para los señores que hayan estado ahí y sus reemplazos en su debido momento. Miren, una cosa... Como que no hubo reemplazos. Es que es el problema, doctor. Es que es el ser serio. Son los únicos dos que se manejan por treinta años en Loja. Es un caso inédito. Porque ustedes eso no lo ven en Cuenca, por ejemplo. No lo ven en ninguna ciudad. Vaya a ver usted si Palacio de Ahorita tiene posibilidades de religión. No lo religión. Bueno, ya que menciona eso, déjeme comentarle un ejemplo, mire. Y déjeme pasar esta llamadita. Por supuesto que sí. Usted no se va a perder del ejemplo. Siete, veinticinco, cuatrocientos. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Doctor panelista Ciudadanía, muy buenos días. Algo importante que se puede colaborar en esta bonita conversación que están haciendo ustedes y nos están informando es que en la mayoría de las urbanizaciones, cuando estas personas las hacen como un grupo y les llaman socios, socios primordiales, no sé cómo le dicen el nombre. Ellos compran de las lotes, se hacen acreedores a quince, veinte cubros. Entonces, en cuatro, cinco años se están vendiendo los cubros. Y por eso también las urbanizaciones se demoran muchísimo en seguir adelante. Y no creo que sea de gente pobre, porque realmente las urbanizaciones cuestan mucho dinero. Mucho dinero. Ya ven, otro dato también, mire. Sí, como corrigió, que yo quise decir un poco, para exagerar, invasores. Digo que tampoco son gente tan pobre. Hay de todo ahí, doctor. Échale ahí, doctor. Hay de todo ahí. No, responda a eso y luego del ejemplo que iba a poner. No, mire, hablábamos de una cosa que debieron hacer los últimos cuatro o tres, en los últimos tres o cuatro periodos y por qué no lo hicieron. Una cosa que es imperdonable. Por lo menos debieron haber optimizado los procesos para que los trámites municipales sean más rápidos. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y ahora nos hablan de ciudad inteligente, nos hablan de mirar al futuro, nos hablan del siglo XXI, doctor, tuvieron su oportunidad y no lo hicieron. Estuvieron tres, cuatro periodos y no lo hicieron. Y si no lo hicieron es porque no les importaba, porque les importan en realidad otras cosas, otros proyectos, otras metas. Así que no nos vengan ahora a decir que van a poner fotorradares ni cosas parecidas para cobrarle a la gente a lo que ingresa al centro de la ciudad. Lo que se necesita, doctor, es una solución de verdad que funcione en base a estándares internacionales y que resuelva el problema en el largo plazo. Yo siempre digo una cosa. Se puede crecer como crecen las células de un niño, de manera normal, que toman tiempo, o se puede crecer como el cáncer. No nos propongan más el crecer como el cáncer porque Loja está harta de eso. Nos ha costado muchísimo dinero, nos está costando el futuro de la ciudad el que ustedes, señores politiqueros, hayan siempre estado proponiendo soluciones que no son otra cosa que crecer como el cáncer. Yo le quería comentar algo, el ejemplo que le decía, mire, y esto lo vi en un estudio que hizo National Geographic, que es una fundación que se encarga de la naturaleza. En algún país africano había una camada de leones. Y esto siempre lo comento porque hay que hablar de este tipo de cosas. Esos leones, por alguna razón, no se mezclaban con otras camadas. Y entre ellos se reproducían. Y se reproducían entre ellos durante tres, cuatro generaciones, se terminó la cuarta generación, se murieron todos. Eso también pasa con las ideas. Tenemos que meter nuevas ideas, nuevas visiones. Por eso es necesario que los jóvenes, sobre todo, que son bien formados y que muchos no quieren participar en política, se metan a cualquier partido político. Hay otra persona en la línea, doctor. Permítame, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, por decirles al señor doctor Torres, de que el día es boquita dulce, el habla, habla, habla y habla. Señor Torres, no denigre la experiencia de sus candidatos, compañeros a alcaldes. ¿Usted qué ha hecho? O sea, usted solo tiene lengua y ¿qué ha hecho por Loja? ¿Qué mérito ha hecho por Loja para que llegue a ser usted alcalde de Loja? Usted solo sabe de mesas redondas, de foros, de teoría, teoría y más teoría. Ustedes son empapados de teoría, pero en la práctica, ¿qué han hecho? A ver si la fachada de su casa, por lo menos la ha pintado. Usted ataca, usted denigra, usted desespera, usted piensa que es lo mejor. Está equivocado, señor Torres. Y va a ver en qué puesto queda. Va a ver ahí la realidad. No denigre a las personas que tienen experiencia en administración pública. Y si usted detecta corrupción, denuncie en fiscalía, señor. Denuncie, denuncie. Tenga la valentía de ir a denunciar. Muchas gracias, doctora Porco. Bueno, boquita dulce le dijeron. Bueno, por lo menos sabemos que no es diabético. No, mire, yo creo que corrupción también es llamar de manera anónima sin identificarse. Sí, aunque yo sé perfectamente de dónde viene. Yo le conozco al señor, sé quién es. Pero más allá de eso, mire, doctor, hay que avanzar. Yo, generalmente, cuando propongo algo, lo he revisado muchísimo. He mirado experiencias, he leído, he revisado artículos científicos que evalúan las soluciones que se plantean en la ciudad. Yo no vengo a hablar por hablar, porque eso es irresponsabilidad. De eso ya hemos tenido suficiente. Lo que estamos haciendo es planteando soluciones. Y por qué, el señor dijo una cosa súper interesante. ¿Por qué no hemos estado antes? ¿Por qué no tenemos experiencia administrando la cosa pública? Y ahí la respuesta es sencilla, porque los mismos de siempre, todo el tiempo le están cerrando las puertas a las nuevas generaciones. Todo el tiempo le están cerrando las puertas a las nuevas generaciones. Es el ejemplo de la camada de leones que acabo de comentar. Se murieron los leones todos. Quieren matarlo con esas ideas. Eso, doctor. Yo creo que está interesante. Está interesante que avanzar, doctor, lo más importante, lindo, ya hemos aprendido la lección, es que hay que planificar la ciudad para largo plazo. Yo creo que ese es el tema. Y que ojalá algún rato los arquitectos del día sábado, Loja Construye, puedan tratar ese tema de cómo se planifica una ciudad para largo plazo, para una mayor población. Doctor, quiero agradecerle a usted su presencia. Solo diez segundos, doctor, o nueve quizá. Mire, una cosa que yo jamás hago es denigrar o insultar a la gente. Y eso la ciudadanía es testigo. Así que el caballero que llamó está faltando a la verdad, yo no denigro. ¿Qué parte cree que le pudo haber denigrado usted? No, no, es que yo no he denigrado. Yo lo que estoy haciendo es haciendo una crítica a algo que está mal, que es obvio, y planteando soluciones. ¿Por qué habrá tanta sensibilidad cuando se hacen análisis, se remite a la historia? Por eso, por ejemplo, yo le decía, usted ya mencionaba, un señor, dos señores, que en este periodo, no digamos, no, si no hay nada malo, pues, o sea, más bien, eso es lo que ha hecho daño, que aquí en Loja no se permite mencionarlos porque seguida es que se los está denigrando. Ese es otro problema, doctor. Yo lo que le puedo decir, doctor, aquí es una cosa. Mire, el señor habló de vamos a ver en qué posición queda. Vamos a ver en qué posición quedamos. En realidad nosotros estamos muy contentos con el despegue que estamos teniendo, vamos a ver en qué posición quedamos. Pero, doctor, yo sí soy responsable y le digo una cosa. Si es que yo no tuviera el respaldo suficiente, y lo veremos en las siguientes elecciones, pues, me queda retirarme de manera digna. Si a mí me revocaran, también me retiraría de manera digna, y no estaría sometiendo a Loja a lo mismo durante tantos años. Muchas gracias. A usted.